Bueno, buenas tardes. Último DJ de la tarde. Estamos con BMP. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la gente a lo mejor no te termina de conocer todavía todo lo suficiente como para saber lo bueno que eres, pero cuéntanos cómo empezaste en esto, quién te aficionó y sobre todo qué planes tienes, qué has hecho hasta ahora, que la gente te conozca. Sí, mira, a ver, yo tengo, o sea, yo empecé con 16 años en el mundo de la musiquilla, empecé en Pax y tal, y de hecho en principio ni siquiera me llamaba VBP, me llamaba Bumpy, pero luego por el tema de marketing y tal, pues me recomendaron que me cambiara el nombre a BMP y básicamente eso, yo he estado, llevo de los 16 años pinchando, tengo 22, para quien no lo sepa, y puede parecer que llevo poco tiempo en el mundo de la música por el tema del nombre, que mucha gente no lo conoce, pero realmente llevo bastante tiempo, y a la pregunta que ha hecho de cómo empecé el mundo de la música, pues me gustaba mucho Afroya, Afroya. Afroya eres tú referente. Sí, estoy hablando de que cuando tenía 16 años que ni siquiera se llamaba Afroya, tenía el nombre en alemán, o sea, en alemán en holandés, exactamente, y me encantaba su estilo, no era conocido, bueno, era conocido bastante, pero no al nivel que ahora, no era tan comercial, y su estilo fue el que me dijo, yo quiero de mayor ser como es. ¿Y tú te empezaste a oficiar? Exactamente, empecé, empecé, ya te digo, con 16 años, bueno, con 16 años empecé a pinchar en paz, pero con 14 años, yo ya me gustaba tocando la música, empezaba con programas de edición y tal, y sinceramente nunca he tenido tiempo como para dedicar la producción, por el tema de estudios, trabajo y tal, pero me gustaría, y de hecho tengo proyectos bastante interesantes, e incluso colaboraciones, que pronto saldrán a la luz. Cuéntanos algo que se pueda saber, que te permitan contar, para que los que vean el vídeo se enteren de dónde tienen que ir, o dónde tienen que pinchar, o qué tienen que escuchar. Pues, en mis redes sociales, en todas las redes sociales, soy Vampy Jaén, con dos islatinas, en todas las redes sociales, quien quiera me puede seguir ahí, y bueno, tenemos ahora bastantes proyectos aquí, sobre todo en Granada, yo soy de Jaén, pero en Jaén el mundo de la fiesta está bastante mal, como la gran mayoría de España, pero en Jaén sobre todo, siempre ha estado muy tocado, y aquí estoy buscando una oportunidad en Granada que, gracias al público y la gente que hay aquí, que me apoya bastante, inventa esta gran oportunidad que yo intento aprovecharla día a día. Pues seguro que le irá fantástico, y además, después de este gran recibimiento, que han tenido todos los DJs, como habéis visto, que hemos entrevistado aquí en el Holiday Festival. Así que despedimos a BMP, escucharemos mucho más de él, seguro, y volver aquí, allá en el Hunter, es con nosotros. Despídete. Un placer estar con todos vosotros, y gracias por vuestra atención. Bien, pues aquí termina todas las entrevistas de la tarde, y esperamos que os hayan gustado. Un saludo. ¡Gracias!